¡Ay, papá! La clárica remasterizada, dice. General. Sí, señor. General. General. Sí, señor. Oye, me... General. Templo de Tyr. Ok, chicos. ¿Preparados? ¿Preparados? Se viene. Voy a estas tierras para poder escapar de mi pasado. Para iniciar una nueva vida. Ya no puedo esconderme. No quiero esta guerra. Ya sufrimos bastante. La profecía no nos guió hacia aquí. Ni tampoco ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Si ese es el costo de la venganza. Que así sea. Uy. Odín ya nos ha quitado demasiado. Los reinos ya han sufrido mucho. No importa el costo. Esto se termina. Ahora. Si morir en una llamarada de gloria significa que Odín también se quema, entonces ahí estaré. Con una enorme sonrisa en el rostro. No, no. Si morir. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Prevaluación! ¡G! 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 La torre de Muspelheim ha caído. Dice Odin atacan Iflheim a continuación. Intentan anular el Ragnarok. Debemos detener esas máquinas de guerra. No es un comienzo ideal. Es Thor, ¿saben? No llore, no hombre, güey. Si me dieron ganas, mi amador, eh. Ánimo, ánimo. Muchas gracias, mi amador. Lo sé. Solo espera. ¡Es Ingrid! ¿Y bien? Hay trabajo que hacer. Ustedes tres, síganlo. Atreus. Freya, tú conmigo. Cubran los flancos. A las máquinas de guerra. Ok. Ok. Por aquí. Ojo alta, hacia mi. A la izquierda. Cuidado, detrás de aquí. Avance. Adelante. Ya vamos, ya vamos. Todavía hay tiempo. Tenemos que... ¡No! Ángel Bodak. Sabía que aprendería. ¡No se veamos luego! ¡Oooh! Está aquí la... ¡ ¡Se detiene! ¿Cuál es el próximo plan, hermano? No tenemos otro plan. Nuestro objetivo sigue siendo las máquinas de guerra. Deberíamos ir hacia la falla que está detrás de la Torre de Azhar. Sin el Ragnarok, es la única oportunidad de atravesar el puro. ¿La falla de Krimturs? Dijiste que solo Tartur sabría usarla. Esperemos que me equivocara. Enemigo detrás de mí. Anda, la pinche pajarosa. Las máquinas de guerra, las usamos para romper la falla y atacar la ciudad con nuestros aliados. Suena desesperado. Bien. La desesperación es nuestra ventaja. Hubiera preferido un gigante de fuego destruye reinos, pero supongo que desesperación es mejor que nada. Ok, para dónde voy, para dónde voy. Bueno, amigos, cámara. Hay que ir a las máquinas de guerra. Creo que es una Valkyria. Creería que sí. Debemos apresurarnos. ¡Aquí viene! ¡Ya va! ¡Venga pa' acá, morro! ¡Venga pa' acá, morro! ¡Venga pa' acá, morro! ¡Venga pa' acá! ¿Dónde están las pinches máquinas? ¡Oh, la serpiente, güey! ¡Concéntrate! ¡Oh! ¡Auca! ¡Usa un golpe de escudo! ¡Oh! 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 ¡Este vato está loco, güey! ¡Está loco! ¡Al que se le haya ocurrido este juego, chicos! ¡La neta! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Maldición! ¡Adelante! ¡Rot! ¡Al menos ese ejército ya está muerto! ¡No estamos llegando a ninguna parte! ¡Los hay que regresar del Valhalla tan rápido como los matamos! Sí, jáyate morrá. ¡Y torre! ¡Ahí van los refuerzos de Alheim! ¡Nos estamos quedando sin ejércitos! ¡Parece que los Gigantes sí lo lograron! ¡La serpiente luce diferente! ¡Él es diferente! ¡Pero cuando estaba lejos! ¡No importa! ¡Nos vemos! ¡El vínculo de los Seinharjar con Valhalla! ¡Mis hermanas y yo debemos romperlo! ¡Ves! ¡No hay señal de los enanos! ¡Sindri no nos defraudará! ¡Confíamos en él! ¡Reúnan a todos los que puedan! ¡Llegaremos a la torre de Svartalfheim! ¡Vámonos, vámonos! ¿Entonces cuál es el plan? ¿Cómo vamos a romper el nuevo final Ragnarok? Las máquinas de guerra. ¡Oh! ¡Entonces estamos bastante desesperados, eh! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Vythron! ¡Vivros! 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 ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿Todo bien? ¡Cuidado, a la izquierda! ¡Vivros! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Dragón! ¡Se aproxima! ¡A tu izquierda! ¡Revisión! ¡Se supone que el Ragnarok debería estar aquí! ¡¿Por qué no está aquí?! ¿En serio? ¡Hasta el dragón! ¡Allí es el pilar sobre el que está apoyado con ese débil! ¿Cuál pilar? ¡Ya vi! ¡Bajan! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bestia! ¿Vieron eso? ¡Bombita TV! ¡Saluditos! ¡Bajan! 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 tarde. ¿Dónde está tu ejército? No morirán más enanos por esto. Ahórrate el discurso. Odín nos obligó a construir esas máquinas de guerra y estoy aquí para destruirlas. Antes de que las robas, debemos enviarlas hacia la falla. Bueno, dejen que los enanos arreglen los errores de los gigantes. Ok, había unas piedras de salud aquí, Dantan. Ahí están. Eso es lo que ocupó. Listo, vamos. O sea, Sindri vino para romper las máquinas, las cuales están enfrente. Ahí está el Ragnarok. ¿Ahora qué? No podrás usarnos más. ¿Más o menos lo que querías? No, no quería esto. No. Cierra tu corazón. Cierra tu corazón. ¿Quiénes son? Mis guardianos. Odín los acogió. No deberían estar aquí. No son soldados. Odín los puso en nuestro camino para morir. Es una guerra. Las guerras las ganan. Los dispuestos a sacrificarlo. Todo. Uy, eso se lo dijo... Eso se lo dijo Kratos. La muerte del dragón fue épica. Hijo, escucha atentamente. Siente su dolor porque tú eres así. Y nunca debes sacrificar eso nunca por nadie. Me equivoqué, Atreos. Me equivoqué. Abre tu corazón. Abre tu corazón a su sufrimiento. Ese es el deseo de tu madre. Y también el mío. Oye. No cuentes. Seremos mejores. Pero... ¿Qué podemos hacer? ¿Ves el tamaño de esa cosa? Creo que ganaremos. ¡No lo dejo! ¡Dessy! ¡No nos matan antes! ¿Por qué te detuviste? Ragnarok está aquí. Finalmente tenemos a Odín donde... Detendremos a Odín. Pero no vinimos a sacrificar a inocentes. Romperemos el muro en la falla de Herimdur. ¿Con qué ejército? Atreos y yo bastaremos. Eso es suicidio. Puede ser. Pero moriremos buscando justicia. No venganza. ¿Esa arma puede abrir la falla? Solo hay una manera de averiguarlo. Ustedes tres. Pongan a esa gente a salvo donde puedan. Lo haremos. Freya y yo haremos lo posible por ralentizar al Ragnarok. Antes no era tonto. Ve a ver si entra en razón. Odín no escapará. Si lo hace, que alguien nos ayude. Lo sé. ¡Fallé! ¡No! ¡No! ¡Protégelo! Ayudaré a los que están atrapados. Y te veré en la falla. ¡Ve! ¡Ve, Atreos! Ok. Ahora toca ser Atreos. ¡Cendry! Ten cuidado y quédate detrás de mí. ¡Tú ten cuidado! Estoy aquí para pelear. ¡Correcto, morro! 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 Muérase 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 La que sigue Ya fueron todos Vamos, vámonos, ¿no? ¡Oh, lo bestia! ¡Dendry! ¡No puedo dejar que me controlen! ¡Oh, en oso! ¡No puedo dejar que me controlen! 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 se enojo quieres que te agradezca no sólo quiero no me importa lo que quieras esto no cambia nada pues cómo no va a estar enojado impresionante dice creer que no debíamos ser enemigos pero mamá tenía razón sobre ti eres un asesino igual que tu padre y estás aquí para matarnos a todos no sólo a Odín huele tienes razón tienes razón tomé malas decisiones no haces mucho no sé si sea una defensa no es una defensa quiero hacer lo correcto es killer está bien lo viste porque no lo estaría de qué estás hablando Odín está dispuesto a sacrificar a los midgardianos los puso a lo largo del muro para detenernos sabiendo que no saben pelear sus muertes sólo sirven para demorarnos porque haría eso y cómo se supone que te crea porque tiene razón su mamá es quien siempre fue por qué estás aquí sacrificar a cualquiera que sea un problema frente a él los midgardianos tu amigo nuestra familia a quien sea esperaba que tu padre lo enfrentara pero ahora debes ser tú mamá que estás diciendo nunca dudé que te convertirías en la mejor Valkiria que se haya visto en estos reinos pero no para él entiendes pero nuestra familia ¿por qué están enojados con Atreus? no hombre mi amador es que se perdió se perdió lo anterior dijo que si nos manteníamos firmes estaríamos a salvo dijo que se lo debíamos no le debes tu muerte no me digas papá no permitirá que lleguen al abuelo pues ve con ellos a ti te escuchará ¿estás listo para buscar al resto de tu gente? sí eres un humano cualquiera entonces también te amo finalmente es la falla chicos disparale daros no si es ero Bien hecho, hijo. Bien hecho. Ok. Encuentra a Odin. Ay, hijo de su madre. ¿Quieres algo de esto? ¡Rude! ¡Te leo bien! ¡Mi papá me enseñó! ¡Esto está claro! ¡Sí! Bueno, gracias. Lo siento, él... él no... ¡Lo sé! ¡A la derecha! ¡Atención! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Pythroth! ¡Detrás de ti! ¿Qué está pasando? ¡Pensé que el Ragnarok debía ayudarnos! ¡La criatura no está completa! ¡Lo que queda está incompleto! ¡Y no puede cumplir su propósito! ¡Los tenemos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Espera! ¿Dónde fuiste Indri? Ya hizo su parte. El resto nos corresponde. ¡Atención! ¡Sufra el gol! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Atención! Andale pinche pollo rostezado Oh, se pasó de lanza wey, se pasó de Chory Power Ve el dragón wey, ve ese dragón Se murió Se ha mejorado, ok Vámonos Tremendo golpe, están bien hermano Cuidado hermano, estás cubierto Vamos, vamos, vamos Conmigo, conmigo chavos El gran alojamiento, allí debemos ir No quería escuchar Podría no ser el mayor de nuestros problemas Vuelve con tu hermana, debes contener el Ragnarok Esta batalla es mía Si tan solo pudiera Toma a Treus y a la máscara y no mires atrás Mi hijo confío en ti Yo confío en ti Conmigo, 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 conmigo Toma a Treus y a la máscara y no mires atrás No pakai la máscara y no mires atrás